23 de enero, San Ildefonso, arzobispo de Toledo, año 667. El nombre Ildefonso significa preparado para el combate. San Ildefonso ha sido considerado como una de las glorias de la Iglesia española. Sobrino de San Eugenio y discípulo de San Isidro, fue escogido por el pueblo para ser arzobispo de Toledo, que era en ese tiempo la capital de España. Escribió un famoso libro acerca de la Virginidad de María, y por su gran devoción a la Madre de Dios fue llamado el Capellán de la Virgen. Se cuenta que Nuestra Señora se le apareció para felicitarlo y darle las gracias por haber hablado tan fervorosamente acerca de ella y que le regaló un ornamento de celebrar la Santa Misa. En los cuadros antiguos se pinta a San Ildefonso, recibiendo el ornamento de manos de la Santísima Virgen, San Ildefonso ha sido llamado Doctor de la Virginidad de María. Si tú haces algo por la Virgen María, la Virgen María hará mucho más por ti.